Pero ahorita no, no vayan a llegar crudos por favor a un entrenamiento, por favor se los pido. Eso nunca ha pasado con ningún equipo regiomontano y ningún jugador. No se acuerden por favor de Luis Pérez, no. Luego choca, ¿no? Que no, espérate. Pero fue el primo, güey. Fue el primo, güey. Fue el primo, sí. ¿Cómo eso sí te sabe, esa historia sí te la sabes? Es que me encanta el chisme, güey. Te la hubiera puesto en las VIX Preguntas, ¿quién chocó al primo nacional? Es que me encanta el chisme. Te encanta el pinche chisme, yo lo sé. ¿Te puedo contar unas de mis compadres? Mira cómo se puede ser nervioso. Está con uno del piloto, güey, porque él se ríe. Chico, güey, chico, eso te va a ser. ¿Se acuerda también? ¿Se acuerda él también? Ah, vale, madre. No, fíjate que el tiempo que estuvimos juntos. ¿Eh? O sea. El tiempo que estuvieron juntos eran, este, como. En selección, concentramos. ¿En selección? Nos bañábamos juntos, había una regadera para los dos, güey. Chico, su madre. Ah, yo estoy tranquilo, este era el desmadroso. Es que compadre la nata, si eres bien. Me extraña, me extraña, güey. Si eres bien desmadroso. Nunca hicimos fiestas, fíjate, cuando éramos jugadores, nunca hicimos fiestas, esas madres, ya sabes. No, 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 eso no, 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 porque. Por eso, te retiraste y haces como tres diarias, hijo de la chica. Oye, pero no estaba con más. Ay, minche palmera. Cuéntame una con Israel, a ver, a ver. Y tú me dices si es cierto o no es cierto, compadre, por favor. ¿Una mentira va a decir ese güey? Sí, güey, estaba tú. No, no, no. No se juntaba conmigo para empezar. No me acuerdo que hicimos una reunioncita, pero, o sea, nosotros nomás. Sí, sí, ustedes dos. Y el señor. Se pusieron una reunión, nosotros dos nomás. De hecho, yo no estaba, güey, me la contaron. Ajá. La del famoso acordeón, güey. ¿Qué? Que el vato agarró y dijo, yo me sé, el pinche acordeón. Con un grupo, güey. Está leyendo los ríos. Ajá, güey. Y que empezó, tiriririrín. Digo, nada, perdón. Tiririrín. Y como media hora, tiririrín. ¡No, salió esa pinche nota, güey! Este cabrón soltó el pinche acordeón. ¿Qué pedo, güey, la canción? Aguanta, aguanta. Ahí va, ahí va. Tiririrín. Nada, déjate el pecho con él. Ah, sí fue verdad, pero fue la culpa de Leandro, güey. ¿Por qué? Nomás me enseñó ese pedazo, güey. Nomás me enseñó ese pedazo. Ese cabrón, güey. ¿Cuál canción era, compadre? La de tiriririrín. No, esa era una de Ramón Ayala. ¿Una de Ramón Ayala? Pues era la de... Tiririrín. No, esa. Ah, mira. Hoy le encantan esas rolas a mi compadre. Oye, compadre, pero... Yo te doy pila, güey, tú dale. Pero empieza bien diferente, tú le decías tiriririri. O sea, esa es otra, güey. Es que no sé cómo andaba ese día, güey. La cumbia zampuesana. La cumbia zampuesana. Es eso, güey. Esa. Yo pensé que era esa, güey. Yo pensé que era esa. Oye. Ay, baila muy bien, mi compadre. También baila. Dime ahora tú una de este, porque se te está pasando de lanza, güey. No, no, no. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. No, es que casi no me juntaban con este, güey. ¿No se juntaban? No. No, qué bueno, compadre. Yo la neta tampoco. Nomás que una vez me lo topé en una fiesta, güey. De Espericueta, güey. ¿Es Esperi o Spiri? Es Espericueta. Dile orejón. Ok. Orejón. El chore, el chore. El chore, el chore. Y ahí estaba este vato y la chingada. Y luego ya, pues yo fan de los tigres. Te pedí una foto a ti, ¿te acuerdas? A Viñegra. Y pues yo a este güey sabía que era jugador de tigres, pero no sabía quién era. Y el vato acercaba, ¿puedo tomar una foto contigo? Me dijo el vato a mí. Y desde ese entonces me dice, oye, ¿puedo ser tu amigo? Y la chingada, pues si quieres, pásame tu número. Y una vez llegué a la casa y ahí estaba el vato, güey. O sea, porque yo le dije, no, ahí tienen su casa. Y el vato estaba ahí en la casa. Entonces fue una amistad como forzada, ¿sí me explico? A huevo, a huevo. Y luego una vez nos fuimos a unas cabañas y la chingada. ¿Esa cuéntala, güey? Nos fuimos a unas cabañas. A ver, a ver, a ver. Ay, ok, ahí va. Nos fuimos a unas cabañas y nos habían dicho, él y yo, nos habían dicho que eran dos cuartos, dos camas. Y no, nada más era una cama. Entonces, este, y la palmera, pues tú sabes que no puede dormir en una cama normal. Tiene que dormir atravesado para poder que de esquina a esquina quepa, güey. Si no, le cuelgan las piernas patillas. Este, y yo pues me dormía al revés, güey. O sea, vaya, yo le estaba dando, ¿de cuenta como? Como los tenis. Los tenis, ¿de cuenta así, güey? Y así, entonces. Un 6-9, ¿no? Algo así, ¿no, locales? Algo así, ¿no? Sí, sí, un 6-9. Te acuerdas muy bien porque es la fecha en la que nací más o menos. Y, pues, me emborrachó, güey. Y la chingada. Yo al día siguiente me levanté así con la boca muy reseca. Este, yo babeo mucho, así, babeo mucho. Entonces, pero esa vez sentí como que babeé de más porque estaba todo así. ¿Qué, güey? ¿Qué pasó entonces, güey? ¿Qué pasó entonces? ¿Ese día qué tomamos? ¿Ese día qué tomamos? Tonayán. ¿Qué me obligaste a tomar? Eh, una pastilla de Viagra. Joppe, llegué con todo. ¿Qué tomaste, güey? Tequila. Ah, tequila. Ok. Pero bueno, si no íbamos solos, güey. No te creas, güey. Porque este vato está... No, iban con sus parejas, ¿no? Sí. Siempre lo tocó este, güey. ¿Con quién? Y luego, espérame, espérame. Tranquilos, por favor. No, quiero decir... Y luego, pues total, nos vinimos en el carrito, en el Razer. Y compadre y yo, veníamos tapados porque estaba haciendo hasta la madre de frío, güey. Veníamos tapados. Y venía yo, andaba medio, venía medio pedo y la chingada. Él. Este, o pedo y medio. Tú, tú, tú. Pedo y medio. Entonces, de repente, ya veníamos así, la chingada y la palmera igual, acá. Y luego dice, eh, Mike. Puse una rola, güey. Ahí, eh, Mike. Ya cámbiale de rola, güey. Me volteó a ver. Venía dormido yo, güey, manejando. Sí, güey. Se está quedando dormido el vato, güey. El vato pensó que yo quería poner la rola todo el tiempo, ¿no? Se repetía la pinche rola porque venía dormido. ¿Estaba dormido? Bajando de la sierra, sí. Y decía, güey, cámbiale de rola. Y luego en una pinche curva, pum, sacó la, ¿te acuerdas, compadre? No fue con la mano, quién sabe cómo le hiciste así y sacaste el volante así para un lado y la chingada. Compadre, te lo juro, de la sierra, de la sierra de González a la paletería Regia, generalmente se hace media hora. Hicimos 12 minutos, compadre. Ha hecho mal. 12 minutos porque en una de esas, este güey sacó el bicho, nos fuimos a un voladero y fuimos a caer, pero a la otra calle más abajo, así, güey. No, sí, güey, sí, sí. ¿Te acuerdas, compadre? Acortamos la vuelta a este cabrón. ¿Te acuerdas del Mario Kart? ¿Te acuerdas del Mario Kart? Una que era así como un arcoíris y la chingada. Que brincabas hacia el otro carril, güey. Así le hizo este mendejo. 12 minutos nos aventamos de la Laguna de Sánchez a la carretera nacional. ¿Qué? No le volví a hablar, compadre. Es que esas amistades no te convienen, güey. Y fui con Sagar, mejor. Hijo de la chingada.